Hoy te voy a revelar uno de los ejercicios más temidos para piernas que te dará lo mejor de los resultados. Me estoy refiriendo a un ejercicio unilateral en donde podemos, según nuestra posición, ver si mandamos principalmente tensión a los cuádriceps o a los glúteos. En primer lugar, vas a necesitar de un lugar elevado. Puede ser un banco, puede ser esa silla donde estén las paredes del pecho, puede ser un sillón de tu casa, en fin, lo puedes realizar en cualquier lugar, pero es así que sea estable. Si se está moviendo, es porque vamos a hacer así, puede ser que lo pates hacia atrás y al final no sería lo ideal. Pégalo hacia una pared, por ejemplo, para que esté totalmente firme y estable. Consejo número uno, coloques una pierna atrás, lo otro, vas a estar en una separación en la cual te permita al momento de bajar mantener el talón pegado siempre. Pues junta más para que esto esté flexionado y a partir de allí subir. Inspiras el tronco lo más vertical posible. Esto es. Inspiras al bajar y subes. En esta primera variante, nos estamos enfocando en los cuádriceps. Obviamente los glúteos también van a intervenir, pero nuestro enfoque son los cuádriceps. Por ello, nuestra mente está aquí, juntando aquí y extendiendo los cuádriceps. Si no tienes mucho equilibrio, puedes agarrarte de algún lugar fijo. Digamos que yo estoy al costado de este rack y me pongo a hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces puedo bajar y así para mantener el equilibrio. Si no estás equilibrado o equilibrada, al final la transferencia de fuerza de tus piernas no va a ser la óptima. La segunda variante que es para glúteos, nos vamos a enfocar en, ya no estar tan pegado como hace un momento, sino damos un paso más hacia delante y a partir de allí, con el tronco, vamos a proceder a flexionar la cadera. Ya no es así la bajada, sino es hacia allá y por ende tu tronco se va a inclinar un poco, pero siempre recto. Entonces estamos así y date cuenta. Glúteo ahí, hasta ahí nomás. Hay un detalle muy importante. Para mí esto es muy elevado, seguramente te va a suceder. ¿Cómo te haces cuenta si está muy elevado? Digamos, yo estoy haciendo el movimiento, bajando, pero siento que está excesivamente estirándose acá. Entonces si el enfoque tiene que ser acá, no tiene sentido que esté sintiendo distracción hacia este lado. Lo que podemos hacer en este caso es o buscamos un lugar más bajo o simplemente elevamos. Por ejemplo, estoy colocando unos steps para elevar más de la pierna que se encuentra delante. Y a partir de allí, a ver, uno más y va a quedar. Entonces puede ser un step o simplemente un banco no tan elevado. Puedes usar una colchoneta, esa es la que utilizan para hacer las sentadillas. Puede ser incluso una botella con agua. Hace mucho tiempo te había enseñado. Para este hack únicamente vas a necesitar de una botella. Ahora, es que no sea una botella muy chica, sino por ejemplo en este caso una botella de dos litros y medio aproximadamente. Y eso sí, la llene hasta el límite. De esa forma podemos tener la botella lo más compacta posible, pues es allí donde vamos a colocar nuestro pie. Lo colocamos ahí, colocamos aquí esto para que no sientas molestia en el pie. Hoy sí, listo. Entonces tú tienes que analizar que no sientas incomodidad acá, ni sientas incomodidad en tu pierna. Para que tu máximo enfoque sea transferir la máxima fuerza posible. No, 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 no. Este es el turno.